Hola, yo soy Jefer Williams y el día de hoy me encuentro acá en la carrera de tres caminos de Downhill donde vamos a tener una espectacular carrera, ya les voy a estar mostrando algunas tomas de cómo estaba la logística del evento el día de hoy no va a participar como corredor pero va a estar apoyando en el tema de fotografía entonces voy a estar grabando a los corredores, tomándoles fotos y toda la logística entonces ya les voy a estar mostrando unas tomitas acá estamos en donde va a ser la parte de la premiación acá hay unas marcas que están terminando de organizar sus stands para la entrega de los productos y ofrecer los productos al público y pues acá va a ser la premiación ya les voy a estar mostrando entonces acá en esta parte tenemos lo que sería el podio allá atrás está el cartel oficial acá los patrocinadores, los nenéis, Cdc y pues acá van a estar todo lo que es la premiación entonces por acá tenemos la carpa de los nenéis ahí están algunos corredores vamos a saludarlos bueno acá vamos llegando a la parte de la meta vamos a ver cómo están ahí las personas y todo ahí viene el joven mapache ahí va pasando la moto esta es la parte de la meta entonces acá tenemos la llegada ya les voy a estar mostrando un poco mejor y ahí tenemos el raspa como les decimos nosotros que es acá esta bajadita que la verdad es bastante inclinada más de lo que se aprecia en video es bastante inclinado entonces ahí van a estar los corredores llegando y acá pues los espera el público, la gente allá está el organizador por acá tenemos a Gato Mecánico apoyando y seguimos por acá vamos a seguir mostrando cómo está la logística ahí está la juez ella es la encargada de los tiempos acá el público ahí los muchachos tenemos acá los bomberos y todo la defensa civil y por ahí estamos bueno voy acá a subir ya por el camino por la pista para ubicarme en una de las mejores zonas que es en la parte del rock garden este rock garden es bastante complicado el año pasado muchos corredores ahí pincharon dañaron llantas y eso que tenían cúscuro y todo entonces vamos a hacernos ahí a ver si puedo hacer unas tomitas buenas y pues nada ya les voy a estar mostrando un poco vamos acá por la pista bueno les voy a mostrar acá esta es la parte de la bajada acá se empieza es bastante empinado entonces allá está la meta el año pasado cuando estaba corriendo yo decidí hacerlo en lo último pero es muy 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 inclinado lástima que en cámara no se aprecie lo inclinado que es pero en serio créanme que es muy inclinado bueno acá como ven ya empezamos la parte como del rock garden son puras piedras como su nombre le dice bastante complicado aparte está embarrado entonces eso hace que se dificulte mucho más pero bueno a ver cómo le da los muchachos por ejemplo ya ven estos pedazos de rocas todo todo está muy muy fuerte acá esta curva es bacana muy chimbita ahí tenemos un espectador bueno acá tenemos la parte bien complicada del rock garden ese es el pedazo más difícil de la pista esto es lo más complicado acá es donde muchos se caen y eso buenos días acá tenemos a alguien de los bomberos apoyando acá vamos a seguir subiendo hay otro dato importante que no les he comentado aún y es que el día de ayer ocurrió un derrumbe bastante fuerte para poder llegar al inicio de la pista al partidor hubo un derrumbe en la carretera principal muy 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 fuerte el cual ocasionó de que no haya nada de paso hacia el partidor entonces muchos lo que están haciendo es llegando hasta el derrumbe en moto, carro, lo que sea cruzar con la bicicleta y seguir subiendo a biela aunque por ahí escuché que hay unas personas que están haciendo unos jales en camionetas que son digamos gente que vive pues a los alrededores pero que están arriba del derrumbe entonces esas personas se están encargando de pues ayudar a los muchachos a subir y ya espero más tardecito poder mostrarles esa parte del derrumbe entonces ya más adelante pues trataré de mostrárselos también se dice que por ese derrumbe y por las complicaciones que se tiene para poder llegar a el inicio de la pista se va a hacer solo una manga entonces esperemos a ver bueno por ahí viene Gabo nuestro organizador ¿cómo vamos Gabo? bueno con una serie de pequeños contratiempos pero bueno acá estamos empezando ya prácticamente el evento ahorita a las 10 en punto sale el primer corredor estaba previsto para las 9 de la mañana pero el clima no ha favorecido mucho un derrumbe también en la pista pues ha dificultado el acceso el ascenso de los corredores a la pista entonces pues bueno una horita tarde pero acá estamos sacando adelante todo para poder disfrutar de este evento sueltele 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 ¡Es el Motorradic! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡Cuál es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bueno, el Raider que viene se le... Es una mena que es... Sueltele, 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 sueltele. Vamos, mire para adelante, mire para adelante, concentradita, concentradita. Sueltele, 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 sueltele. Igual recaucha la nena. Bueno, acá ya vamos subiendo para la segunda manga. Vamos acá en la camioneta con los nenes. Allá están los nenes, creo que se alcanzan a ver. Y estamos dando una vuelta bastante larga por el tema del derrumbe. Entonces, ya ahorita que lleguemos, los dejamos a ellos y va de una vez para ir a la parte de la meta y grabar la meta. Entonces, ya nos vemos. Quiero decirles de que el día de la carrera se me descargó mi teléfono celular y mi cámara. No tenía como cargarla. Por ahí me he prestado un cargador, pero la verdad no había donde conectarla. Entonces, no pude seguir grabando más. Y pues ya estoy acá en mi casa. Entonces, quería contarles cómo terminó todo. El evento terminó muy bien. Hubo varias personas que se pincharon. Como pudieron ver, hubo alguien que se le partió el marco, se le partió la tijera, un marco en carbono. Esa pista, la verdad, siempre cobra muchas bicicletas, siempre ocasiona daños y eso, muchas veces. Pero en general, la carrera estuvo súper bien. A los nenes les fue muy bien. En general, las personas que estuvieron en el evento se comportaron muy bien. Todo estuvo excelente. Tremenda gestión la de los cari locos por organizar este evento tan genial. Muy bacano todo. Y pues nada, si este video les ha gustado, no olviden suscribirse al canal. Dejarme un comentario en la parte de abajo. Regalarme un like, es totalmente gratis y me va a ayudar muchísimo. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.